A ver, hagamos un poco de repaso de la historia de la crónica de este caso. Todo comenzó la investigación en julio del 2019 cuando los padres de un chiquito que en ese momento tenía cinco años hicieron formalmente la denuncia respecto de los relatos de la criatura, contando las cosas que pasaban dentro de la escuela con él y el profesor, eventualmente otros compañeros también, y dentro del horario escolar. A partir de allí, los padres lo primero que hicieron fue lograr entrevistas con el personal directivo y después llegó todo un derrotero. Médicos, psicólogos, especialistas para atender al niño, la familia, pero además con la obligación y con la necesidad de colectar pruebas, documentos y evidencias. La fiscalía, reiteramos, pide 16 años de prisión efectiva, pero los abogados querellantes exigen penas más duras. La familia del nene víctima de abuso, a través de su abogado, con quien se constituyeron como querella, solicita una condena de 20 años para el maestro acusado, ampliando así la propuesta por la fiscalía. Estamos hablando de un niño que fue abusado en la escuela San Roque, una escuela muy conocida de acá en la provincia de Santa Fe, en donde él concurría a un jardín de infantes, estaba, digamos, concurriendo al establecimiento educativo, y dentro de la acusación lo que se está solicitando es que diferimos con la fiscalía en la pena de 20 años. ¿Ustedes consideran que las pruebas son contundentes para poder condenar a esta persona? Nosotros estamos seguros de que sí, de que las pruebas son contundentes y que nosotros vamos a obtener la sentencia condenatoria de Darío Céspedes. Más allá de eso, la idea es continuar con la investigación, como hacían referencia, porque podría haber otros abusos. Lógicamente, sí, se va a continuar con todas las investigaciones para poder sacar a la luz todo lo que se encontraba ocurriendo dentro de esa escuela. Esta persona, este profesor de música de la escuela, continuaba en actividad, pese a los padres haber denunciado, ¿no es cierto?, el delito en el cual incurrió. Además, confirmaron que están en investigación unos 20 casos más de niños que estuvieron en contacto con este maestro y que fueron manifestándole a sus padres situaciones por fuera del normal vínculo docente-alumno. Son abusos que se dieron dentro del ámbito escolar. También se está llevando adelante una investigación en la cual fueron imputadas los directivos del establecimiento educativo, como así también se están llevando adelante distintas investigaciones en torno a varios chicos que a raíz de lo que pudo relatar el niño fueron sucediendo, ¿no es cierto?, tenemos alrededor de 20 chicos que los padres se han arrimado a hablar con nosotros y entendemos que todos pudieron observar algo, algunos van a ser testigos y algunos pueden llegar a ser víctimas también. ¿Niños menores similares a la edad de la víctima, digamos en etapa de jardín de infantes o primer grado? Sí, así es, son niños de hoy por hoy alrededor de 6 años.